¿Ves? Ah, cabrón. La de turismo y la de... Búscamela aquí, no se es malo, ¿no? ¿Hay una lista que hay un secretario? ¿Puedo buscar en la camina, la que le deja hasta allá, va? Sí. ¿Me la regresas? ¿Volvamos? Indica. Ok. Me los está buscando ya Juan Carlos para anexarlos ahorita en la lista. Una vez más, le solicitamos por favor, vamos a despejar pasillos de acceso y el frente del escenario. Muchas gracias. Me lo va a pasar ahorita Valeria, voy por su lista de Valeria. Elia está allá, lo tomo Valeria. ¿Viola es tanto? ¿Viola? Sí, sí. ¿Viola? Muy bien. Muy bien. ¿Viva? 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 Muchas gracias. ¿Viva? 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 Gracias. 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 Con el permiso de ustedes, damos inicio a esta nuestra ceremonia inaugural de la decimonovena conferencia OIDP, Ciudades Participativas con Derechos Plenos, Democracia Participativa y Derecho a la Ciudad, con sede en la Primera Alcaldía de Iztapalapa, saludando a quienes integra nuestro presidium de honor. Se encuentra con nosotros, nuestra primera alcaldesa de Iztapalapa y presidenta del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa de la OIDP, la licenciada Clara Brugada Molina. El concejal de Ciudadanía, Participación, Justicia Global, Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona y secretario general del OIDP, el señor Marc Serra. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Isabela Rosales Herrera. El alcalde de la Ciudad de Matola, Mozambique, Calisto Moisés Cosa, República Democrática Esperanz del Congo, perdón, ni de ustedes, Esperanz Mawensaki Mahinyari. El presidente de la provincia de Laudé, Francia, André Viola. El consejero electoral, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación, el maestro Bernardo Valle Monroy. El consejero electoral, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación, el maestro Bernardo Valle Monroy. El consejero electoral, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación, De costa de Marvil, damos la bienvenida a Océna Nelly. Se encuentran con nosotros y de igual manera damos la bienvenida al alcalde en Coyoacán, Manuel Negrete Arias. Al alcalde en Tláhuac, Raimundo Martínez Vite. Al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. De la academia, la alcaldesa de Ixtalopan, Cuauhtémoc, Guerrero, Naucelia Castillo Bautista. La alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Jiménez, Jiménez Ortiz Couturier. El secretario de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México, Carlos Maginlay Grumman. La secretaria de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, Gabriela Rodríguez Ramírez. Damos la bienvenida de igual manera al alcalde de Ciudad de Zahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa. La alcaldesa en Álvaro Obregón, Laida Elena Censores San Román. Preside este evento la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En un primer momento y para reiterar de esta bienvenida, toma la palabra nuestra primera alcaldesa de Ixtapalapa y presidenta del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa o IDP, la licenciada Clara Brugada Mólida. Buenos días a todas y todos. Querida jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, gracias por acompañarnos y presidir la sesión inaugural de esta conferencia. Quiero saludar al concejal Marc Serra, secretario del Observatorio Internacional de Democracia Participativa. Gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este camino. Quiero saludar a los secretarios del Gobierno de la Ciudad, al secretario de Turismo, al secretario de Mujeres. Gracias por estar acá. Saludo a los alcaldes y presidentes municipales, tanto de la ciudad como del país. Bienvenidos. Y también saludo a los alcaldes y alcaldesas del mundo que nos visitan. Quiero saludar también a las delegaciones que están el día de hoy con nosotros. Están delegaciones de España, de Inglaterra, de Mozambique, de Bolivia, de Chile, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Perú, Paraguay, Cuba, Estados Unidos, de América, Canadá, Portugal, Bélgica, Suiza, Serbia, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Senegal. Zimbabue, Túnez, República Democrática, del Congo y muchos más. Bienvenidos a Iztapalapa. Bienvenidos y bienvenidas a la Ciudad de México. Son representantes de gobiernos locales, de redes y movimientos, de activistas, de académicos y estudiosos, de la democracia participativa o de luchadores sociales, de comunidades, que construyen todos los días en su territorio. Bienvenidos. Quiero saludar también al Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la periferia de una ciudad que se construye y se recicla en medio, en una situación histórica, en medio de una fuerte confrontación por el espacio, por el agua y la seguridad de una vida digna. Iztapalapa, territorio donde hombres y mujeres se esfuerzan día por día por mostrar su interesa al convertir este espacio en una ciudad habitable y de derechos, una ciudad para todos, una ciudad democrática y diversa, multicultural, marcada por su origen histórico y sus pueblos y barrios originarios, por aquellos que la han construido palmo a palmo con sus nuevas generaciones, donde luchamos por hacer realidad el derecho a la ciudad. Iztapalapa también es laboratorio social, es un gran laboratorio para la transformación. Desde los tres niveles de gobierno, estamos aquí en Iztapalapa para generar innovaciones en las políticas públicas, para hacer un laboratorio de participación social, de coordinación interinstitucional, de territorialización para el ejercicio de los derechos, un laboratorio también de luchas populares y de transformación para construir a un Iztapalapa, a Iztapalapa como la más participativa, la más cultural, la más deportiva, la que lucha todos los días por hacer efectivo los derechos plenos. Eso y desde aquí, desde Iztapalapa, abrimos nuestros brazos para darles la bienvenida a esa conferencia número 19 del Observatorio Internacional de Democracia Participativa. Nos orgullece tanto, porque hace 10 años este foro se hizo en el Zócalo, en el centro de la ciudad, y hoy se hace en la periferia, se hace en Iztapalapa, desde la lucha de la gente, de sus pobladores, y desde la construcción de los nuevos gobiernos. Así que, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este gran encuentro. Tres días que vamos a estar en medio del Cerro de la Estrella, en medio del Centro Histórico de Iztapalapa, vamos a estar en comunidades con intercambio de experiencias, vamos a juntar a investigadores y especialistas del mundo, con los de la ciudad, con los del país, y me da tanto gusto ver a amigos, a personalidades, a gente muy importante que está el día de hoy aquí. Agradezco entonces este gran esfuerzo que hicieron todos ustedes por llegar a Iztapalapa, y quiero agradecerle también al gobierno de la ciudad que ha acompañado este encuentro y que nos ha apoyado decididamente, en especial a la Secretaría de Turismo. Gracias por apoyarnos tanto. Estamos frente a una coyuntura histórica, que implica una profunda transformación pacífica de las instituciones y de la sociedad. Y ustedes llegan aquí a México, llegan y por primera vez la izquierda gobierna este país. Damos un saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador desde este encuentro y desde este rincón de Iztapalapa. Llegan en un momento crucial de nuestra historia, la izquierda gobernando el país, y se tiene el gran reto de demostrar que es posible un cambio diferente en la construcción de las soluciones de los grandes problemas que enfrenta nuestra patria. Transformar hoy en México significa la democratización de la economía y el combate a la desigualdad social, acabar con la exclusión y transformarnos en un Estado social de derecho. Significa terminar con la corrupción en los ámbitos público y privado. Significa el reconocimiento de los derechos de todas y todos, respeto a la diversidad y a la autodeterminación. Significa transformación, reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas vulnerados y desconocidos durante siglos. Significa democracia directa y democracia ciudadana. Significa también justicia para las víctimas de la violencia, justicia social, justicia para miles de personas también que han estado desaparecidas, justicia para las mujeres. Transformar en nuestro país hoy significa privilegiar el interés público por encima del interés privado. Y esta transformación requiere fortaleza en la economía, generación de empleo y una mejor distribución de la impública. También se incluyó la revocación del mandato. Esa es la transformación que estamos construyendo. Esta ciudad se transforma y reconfigura. Es una ciudad progresiva, liberal, progresista, liberal, democrática y de avanzada. Es motor la Ciudad de México y su trabajo de las transformaciones nacionales. Ayer tuvimos el informe de nuestra jefa de gobierno, Iguau, presentó avances y más avances para hacer efectivo los derechos plenos en nuestra ciudad. Un aplauso y reconocimiento a nuestra jefa de gobierno. La ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del planeta. Con su región metropolitana, es una megalópolis en la que se concentra el 32% de la población nacional y ocupa el 33% de la población económicamente activa y se genera 40% del Producto Interno Bruto. Y justamente en la periferia de la ciudad está Iztapalapa, alrededor de todo el Valle de México, con muchos municipios. Iztapalapa se convierte en el centro de la metrópoli de la Ciudad de México, aquí junto con Nezahualcóyotl. Así que estamos en este contexto, tenemos una construcción de la Ciudad de México, con una constitución, la más avanzada del país, en cuanto a derechos y libertades. Y hoy contamos con gobiernos democráticos y populares, resultado de las luchas históricas de nuestro pueblo. Estamos construyendo entonces una nueva etapa de transformación en nuestro país, desde nuestras comunidades, municipios, alcaldías, de la ciudad y de todo el país. Y aquí, en la ciudad, la nueva constitución fortalece la democracia como forma de vida y convivencia social. El sufragio efectivo, la democracia directa y el poder del pueblo para revocar a sus gobiernos. Se le colocó en la constitución a los derechos humanos como el centro de toda acción pública. Reconoce la libertad y el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, a su autodeterminación personal y a decidir libremente sobre sus derechos reproductivos. Estableció la paridad entre géneros como principio constitucional. La constitución reconoce al matrimonio igualitario y los derechos de las personas LGBTTI y protege a todas las familias de la ciudad en su amplia gama de diversidad y riqueza. Se establece un amplio reconocimiento a los derechos culturales y a su ejercicio. La constitución avanza en establecer el derecho a un ingreso ciudadano universal que le llama mínimo vital y crea el sistema público de cuidados como dos pilares nuevos de la política social. Y es la primera constitución que reconoce el derecho a la ciudad. Tema que el día de hoy nos toca analizar y reflexionar en este encuentro. Establece también un sistema de planeación con la más amplia participación de los ciudadanos. Esta constitución le otorga poder a los ciudadanos y vecinos en materia urbana para modificar los usos del suelo y los programas de desarrollo urbano. La constitución establece un amplio capítulo de derechos, pero también es la primera en establecer mecanismos para hacerlos exigibles y justiciables. Esto es lo más importante, porque de nada nos serviría tener letras en la constitución si no se pueden exigir. La constitución, entonces, es un buen punto de partida para la construcción de una ciudad democrática y de libertades. Es una agenda de lucha para los ciudadanos y una obligación para todas las instituciones. Se trata de reivindicar la ciudad para la gente. Y en este contexto de transformación se inscribe este encuentro internacional. Iztapalapa es la demarcación más participativa. Aquí la gente se organizó y construyó barrios y colonias, exigió a los gobiernos y fue transformando sus calles. Iztapalapa participa y se moviliza por todo y para todo y todos los días. Y fue así como se ha involucrado en asuntos públicos y opina. Gracias a esa enorme participación, el gobierno puede hacer más para transformar. Aquí impulsamos el primer ejercicio de presupuesto participativo en distintos municipios, en las distintas comunidades y en los distintos países. Y por eso el día de hoy Iztapalapa ve a este foro como un lugar entrañable donde vamos a poder compartir experiencias, nuestros corazones, nuestros retos y vamos a poder discutir lo que pasa a nivel mundial sobre el derecho a la ciudad y sobre la democracia participativa. Grandes retos que tenemos hoy desde los gobiernos locales. Así que este encuentro nos debe obligar a pensar y a reflexionar lo que hacemos todos los días durante el gobierno y también a definir las estrategias de lucha de los movimientos sociales para hacer que nuestras ciudades se conviertan en ciudades plenas, con derechos plenos. Por eso el día de hoy arranca este gran encuentro con dos temas prioritarios, democracia participativa y derecho a la ciudad. El día de hoy tenemos tres conferencias magistrales muy importantes que iniciarán al término de esta inauguración. Y después nos iremos al tema de las conferencias particulares. Vamos a tener cinco conferencias paralelas al mismo tiempo cada dos horas, durante tres días. Esto significa que más de 70 experiencias, conferencias, talleres estarán llevándose a cabo en estos tres días en Iztapalapa. Así que a mí me da muchísimo gusto el día de hoy darles a nombre de Iztapalapa la bienvenida, recibirlos con los brazos abiertos y saber que los resultados de este foro y de este encuentro tiene que ver mucho con profundizar, con radicalizar las transformaciones que podamos hacer desde nuestros gobiernos. Hay grandes movimientos sociales en México y en todos los países que nos exigen que la derecha no regrese a gobernar a los distintos estados y países, a que sigamos profundizando y haciendo posible lugares y comunidades para vivir y para vivir bien. Así que de todo corazón yo les doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Vivan los pueblos del mundo, vivan los gobiernos locales, vivan los activistas y el pueblo que lucha todos los días por transformar su entorno. Muchísimas gracias. Se suman a nuestro presidio y damos la bienvenida al alcalde de Mara, Venezuela, presidente de la Asociación de Alcaldes de Zulia y miembro del Consejo Federal de Gobierno, Luis Gerardo Caldera Morales. De igual manera saludamos la presencia de la Alcaldesa de Novojoa, Sonora, la maestra María del Rosario Quintero Borbón. Agradecemos la presencia de la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, la licenciada Ernestina Godoy Ramos. De igual forma, de los vicealcaldes internacionales, diputados y diputadas federales, diputados y diputadas locales, concejales y concejalas para la Alcaldía, directores y directoras territoriales de la misma, ponentes y conferencistas internacionales, así como otros invitados académicos de diversas instituciones educativas que nos acompañan. Sean todas y todos bienvenidos. En un siguiente momento, toma la palabra el concejal de Ciudadanía, Participación, Justicia Global y Migración del Ayuntamiento de Barcelona y Secretario General de la OIDP, el señor Marc Serra. Buenos días, Iztapalapa. Me gustaría empezar mandando un saludo cariñoso a la jefa de Gobierno de Ciudad de México. Como secretario general de la OIDP, es muy importante que usted esté aquí, presidiendo este acto y dándole un máximo rango a esta conferencia. También quisiera mandar un saludo muy especial a la alcaldesa de Iztapalapa. Muchas gracias por todo el trabajo que han hecho para poder estar hoy aquí. Y un saludo también a todos los alcaldes y alcaldesas internacionales de México y de distintas partes del mundo, también a todos los electos y otros representantes. Y especialmente también un saludo a todos los vecinos y vecinas de Iztapalapa, que hoy lenáis también este auditorio, que la verdad es que desde aquí da gusto ver este auditorio tan lleno. Bien, parece que fue ayer que nos encontrábamos en Barcelona y Iztapalapa se postuló para acoger esta conferencia. Ha pasado un año desde la última conferencia, esta es la decimonovena. Durante todo este año estoy convencido de que han hecho un gran trabajo el equipo político, que aprovecho también para saludarle y darle las gracias, y también todo el equipo técnico de Iztapalapa, sin su trabajo, sin este trabajo invisible, hoy no podríamos estar aquí con un programa tan potente y tan estimulante como el que tenemos. Quería también mandar un agradecimiento especial al equipo de la OIDP, al equipo técnico, también al equipo de CGLU, que nos acompañan algunos de ellos hoy, y que han hecho también gran parte de este trabajo invisible, porque aquí algunos salimos a la palestra y hablamos, pero detrás de estas conferencias hay mucho trabajo invisible de muchos y muchas trabajadores y técnicos. Por lo tanto, muchas gracias a todos ellos. Bien, hoy nos reunimos aquí 160 conferenciantes, que son muchísimos, de 32 países distintos y un total de casi 500 participantes inscritos. También es lo local el espacio de la proximidad y el espacio de los cuidados. Esta conferencia tiene que ser útil para poner en valor el papel de las ciudades en el contexto actual. Las ciudades como instituciones políticas, que están muy cerca de la ciudadanía, con capacidad de intervenir sobre los problemas que les angustian, pero hoy, por desgracia, con poca capacidad real de intervención política. ¿Por qué? Pues porque buena parte de los recursos y de las competencias siguen hoy en manos de los Estados, las acaparan aún hoy los Estados. Por lo tanto, creo que es importante, como secretario general de la OIDP, reivindicar hoy la autonomía de lo local, porque los Estados sin ciudades no podrían construir políticas públicas democráticas, no podrían construir políticas públicas sociales, no podrían construir iniciativas para luchar por la justicia social y contra la desigualdad. De hecho, en las últimas décadas, en los últimos años, hemos visto como las ciudades han cogido la delantera y han protagonizado la innovación y la mejora de la calidad democrática. Desde los presupuestos participativos de Porto Alegre, hace ya más de treinta años o casi treinta años, la creación de canales, foros e iniciativas ciudadanas se han ido construyendo, sobre todo, y han permitido avanzar desde las ciudades, especialmente en las últimas décadas. Sin embargo, en los últimos años y de forma especialmente preocupante en los últimos meses, hemos visto retrocesos en la democracia, injerencias internacionales en procedimientos internos democráticos con el único objetivo de cambiar gobiernos que habían ganado las urnas, falta de respeto de resultados electorales y autoproclamación de presidentes no electos. Candidatos que han utilizado el racismo, el discurso del odio, el discurso contra el colectivo LGTBI para ganar votos y formar gobiernos que mantengan intactos los privilegios y las desigualdades. Desde Barcelona, pues, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los gobiernos locales que están resistiendo estos retrocesos democráticos y que defienden hoy la democracia. Porque cuando está en riesgo la democracia, cuando está en riesgo la participación, están en riesgo todos y cada uno de los derechos humanos. Ante esta situación de incertidumbre e inestabilidad política, la respuesta de la izquierda, la respuesta de los gobiernos progresistas, no tiene que ser tener miedo a la participación, tenerle miedo a la democracia, tenerle miedo a la ciudadanía. Creo que la respuesta tiene que ser más democracia. Ahora que el fantasma de la extrema derecha y el neoliberalismo más salvaje amenaza a nuestros gobiernos, es el momento de la radicalidad democrática. Es el momento de defender la democracia directa, la participación y el derecho a la ciudad. Está en nuestras manos que sea realmente así. Deseo que estos días nos sirvan también para compartir distintas políticas que estamos impulsando desde los distintos gobiernos locales. Aprender, venimos con muchas ganas de aprender de las experiencias de Centroamérica, de Latinoamérica, de África también, también de los compañeros del resto de Europa. Barcelona tiene muchas ganas de escuchar y de aprender. Barcelona es una ciudad que tiene una mujer de alcaldesa como Iztapalapa y como la jefa de gobierno, que es una cosa que quería poner en valor. Y lo más importante es que es una mujer que no viene de la élite económica o política, sino que es una mujer que viene de la calle. Es una mujer que viene de una plataforma que se dedica a parar desahucios, a defender el derecho a la vivienda. Y creo que es un orgullo también hoy estar aquí con alcaldesas que vienen de la calle de los movimientos sociales y de la sociedad civil. La candidatura que yo represento desde Barcelona nació en las plazas y ha intentado las formas de participación democráticas que aprendimos en las plazas y en las calles revertirlas también en la política institucional, llevar la radicalidad democrática a las instituciones. Lo hemos hecho con el impulso de la iniciativa ciudadana, para que los ciudadanos sean verdaderos protagonistas y puedan proponer temas a los plenarios, a los órdenes del día. Lo hemos hecho también impulsando mecanismos de democracia directa, con la regulación de las consultas populares. Lo hemos hecho también creyéndonos en serio la innovación democrática y creando una plataforma digital de participación, el Decidim Barcelona, que hoy está en más de 80 ciudades de todo el mundo, de 20 países distintos. Lo hemos hecho también fomentando la gestión comunitaria de los bienes comunes. Creo que vienen tres días que son una gran oportunidad para compartir todas y cada una de estas experiencias, para aprender muchísimo y sobre todo para romper una lógica que se da mucho en nuestra sociedad, por desgracia, que es la lógica de la competición. Aquí no venimos a competir, aquí venimos a cooperar, a compartir políticas públicas para trabajar para la ciudadanía y mejorar la sociedad. Bien, voy acabando ya. No partimos de cero. La OIDP, el observatorio que probamos el año pasado en Barcelona, dice que la democracia no es simplemente un valor formal, sino que tiene que ser actualizada constantemente y revisada para garantizar la igualdad y la participación de toda la ciudadanía. Pues bien, creo que con este reto podemos seguir ahora en esta conferencia de Iztapalapa, seguir los pasos de la conferencia del año pasado en Barcelona, profundizar cómo a través de la democracia participativa podemos contribuir a avanzar en este horizonte compartido que tenemos, que es la lucha por el derecho a la ciudad. En este proceso, los gobiernos locales no estamos solos. OIDP es una organización de ciudades, pero no solo es una organización de ciudades. Hay también instituciones académicas, a las que agradezco también su presencia hoy, organizaciones sociales, movimientos sociales y profesionales que colaboran con sus aportes y que, con todos ellos, permite tener una interacción de saberes para construir una agenda lo más rica posible. Bien, para acabar, quiero agradecer, acabar diciendo que es muy importante lo que pase estos días, es muy importante lo que debatamos y acordemos en esta conferencia. Soy consciente que tenemos un programa muy ambicioso. Soy consciente también que tenemos unos tiempos justos, unos tiempos muy limitados. Entonces, os pediremos a los conferenciantes que os adaptéis a los tiempos de intervención y os pediremos también puntualidad para que podamos disfrutar al máximo de estos espacios de debate. Intentaremos que, y estamos convencidos que así sea, espero que los debates se produzcan con el máximo respeto a la diversidad de opiniones, a la pluralidad. La pluralidad es una de nuestras fuerzas. Espero, por lo tanto, que los días sean muy provechosos y seguiremos viéndonos las próximas horas. Muchas gracias por estar aquí y que vivan los gobiernos locales. Es momento de escuchar a continuación y acto inmediato solicitarle, por favor, se sirva llevar a cabo la declaratoria inaugural a nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la Ciudad de México, tanto a los alcaldes y alcaldesas de distintos lugares del mundo, como también a los alcaldes y alcaldesas de otros lugares de nuestro país, de la hermana República de Neza, y alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México. Bienvenidos, bienvenidas a Marc Serra. Bienvenido, muchas gracias por tus palabras y también un gran abrazo y un saludo a Ada Colau, desde aquí, desde la Ciudad de México, hasta Barcelona. Ella es una alcaldesa que también viene del movimiento social, que luchó por la vivienda y que hoy es alcaldesa de Barcelona y que no ha olvidado sus principios, de dónde viene. Así que, un gran aplauso para Ada, desde aquí, desde la Ciudad de México. Estamos muy orgullosos y orgullosas de recibirlos. Yo digo que la Ciudad de México es una de las ciudades más hermosas de todo el mundo. Y lo es así porque hay muy pocas ciudades que tienen la historia que tiene esta gran ciudad. Viene casi desde hace tres mil años de historia, desde las primeras civilizaciones, los cuicuilcas que están en el sur de la ciudad, y a lo largo de la historia, de casi tres mil años de historia, fue representando diversas civilizaciones, diversos modos de gobierno, modos de vivencia, y también la ciudad representa el encuentro de una conquista, una ciudad colonial, y en su época moderna vio esta ciudad vivir la independencia, vivir la reforma, vivir la revolución, vivir la expropiación petrolera desde la propia Ciudad de México, y vivir los grandes movimientos sociales que han caracterizado la historia de la ciudad. Así que, por eso digo yo que es una ciudad bellísima. Y nos caracteriza nuestra arquitectura, nos caracteriza la diversidad, nos caracteriza la pluriculturalidad, nos caracteriza nuestra comida, nos caracteriza también que somos una sociedad que ha recibido a distintos migraciones, tanto internacionales como nacionales, que ha recibido también asilados políticos, aquí se recibió a quienes vinieron huyendo de España, después de la República Española, aquí recibimos a muchos pensadores y muchos ciudadanos de Sudamérica, que vinieron huyendo después de los golpes de Estado, y aquí acabamos de recibir orgullosamente a Evo Morales en la Ciudad de México. Nos caracteriza también nuestra alegría, porque sabemos ser alegres, nuestros festivales, aprovecho para decirles que hoy va a estar residente en el Zócalo de la Ciudad de México, pero sobre todo nos caracteriza nuestra gente, la solidaridad. Aquí vive un pueblo solidario, hermoso, que se da la mano cada vez que hay una tragedia, que busca ayudar al prójimo. También es una ciudad con diversidad. No solamente la reducción de los grandes derechos, sino enormes desigualdades, que en el fondo, la gran violencia e inseguridad que se vive en México, no solo tiene que ver con un gobierno que decidió declarar la guerra al narcotráfico y todo lo que vino después, sino tiene que ver con las profundas desigualdades que se hicieron en nuestro país y que se viven también en la Ciudad de México. Y por eso nosotros decimos en nuestro movimiento, porque no solo es desde el gobierno, que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Y la justicia tiene que ver, sí con un Estado de Derecho, sí con mejores policías, sí con mejor procuración de justicia, pero tiene que ver fundamentalmente con la justicia social. Y eso es lo que nos caracteriza hoy en el país y en la ciudad, la forma de gobierno. Buscamos desde el gobierno y desde abajo la justicia social. Venimos de diversos movimientos sociales. Luchamos en contra de la privatización de la educación. Luchamos en contra de una desigualdad que se generó en los últimos años en nuestra ciudad, buscando beneficios para unos cuantos y disminuyendo los derechos para muchos otros. Y esa disminución de las desigualdades es lo que nos caracteriza. Y hay dos maneras desde nuestra perspectiva de atender esas enormes desigualdades. Una son los grandes derechos. Para nosotros, y es lo que nos distancia de otros modelos de pensamiento y de gobierno, es que lo fundamental es generar grandes derechos. Para nosotros, la educación no es una mercancía, es un derecho. Para nosotros, la vivienda no es una mercancía, es un derecho. Para nosotros, el agua no es una mercancía, es un derecho. Para nosotros, la movilidad sustentable no es una mercancía, es un derecho. Y en la medida que empleamos los derechos en nuestra ciudad y en nuestro país, en esa medida reducimos desigualdades. Pero también las desigualdades se atienden invirtiendo ahí donde ha habido menos inversión. Dicen que la mejor manera de promover las desigualdades es generar las mismas inversiones en todos lados. La única manera de reducir desigualdades es, además de invertir en derechos, invertir en aquellos lugares que históricamente han estado rezagados. Y por eso, desde el gobierno de la ciudad, y también puedo decirlo desde el gobierno de la República, se invierte ahí en donde no se ha invertido. Por eso es el apoyo que se da a las comunidades indígenas en nuestro país. Y por eso, desde la ciudad, y hay que decirlo, invertimos en todos lados y buscamos los grandes derechos, educación, cultura, deporte, vivienda, pero también estamos invirtiendo ahí en donde ha habido menos inversión. Y la gran inversión en la ciudad hoy se concentra, entre otros, principalmente en Iztapalapa, en la alcaldía de Gustavo Amadero. Por eso aquí se invierte en los mejores parques, por eso aquí estamos invirtiendo en nuevos sistemas de transporte público, por eso aquí estamos invirtiendo para reducir las enormes desigualdades que aún persisten en la Ciudad de México. Y desde la ciudad, invirtiendo en derechos, disminuyendo desigualdades, invirtiendo también en el medio ambiente, que es fundamental para poder tener mejores condiciones de vida, estamos hablando de un desarrollo urbano distinto. No nos interesa solamente crecer en términos económicos. Recientemente, nuestro presidente de la República acaba de emitir, de publicar un libro que tiene tiempo, además de gobernar y de visitar cada rincón del país, de escribir. Y escribió un libro que se llama La Economía Moral, y tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con cómo generamos las condiciones que permitan que todos vayamos construyendo una prosperidad compartida. Así que, alcaldes, alcaldesas, bienvenidos a esta ciudad, llegan a México en un momento histórico. Las ciudades son un lugar fundamental en donde se desarrollan los cambios, pero hoy orgullosos estamos de que también en nuestro país hay cambios desde el gobierno de México, desde el gobierno federal. Y estamos construyendo una democracia, porque durante muchos años se habló de democracia en México, pero ni siquiera había democracia electoral. Y aquí se construye democracia electoral, pero también se construye democracia participativa, porque nosotros creemos en los cambios desde abajo, no solamente en los cambios desde arriba. Nuestro movimiento siempre habló, porque somos un movimiento pacifista, hoy gobierno la Ciudad de México, hoy gobierno para todos y todas, pero como lo dije ayer, no se nos puede olvidar de dónde venimos. Y siempre fuimos pacíficos, fue un movimiento pacífico y es un movimiento pacífico. Y hablábamos de una revolución, de la revolución de las conciencias. Y esa revolución de las conciencias no solo se da desde entonces, sino queremos que se siga dando, porque lo que queremos y lo que queremos construir es un pueblo participativo, un pueblo con conciencia, que defienda lo que ha ganado y que defienda siempre la democracia y las libertades, desde Iztapalapa, la Ciudad de México y en nuestro país. Gracias por venir, gracias Clara por organizar este gran evento, gracias por ser la alcaldesa que eres, gracias por ser la presidenta de esta organización. Queremos escuchar lo que hacen en otros lugares de nuestro país, en otros lugares del mundo y quiero decirles que estamos muy orgullosos del proceso que se vive en México. México es, ya hoy, un ejemplo para el mundo y así queremos que nuestra ciudad sea un ejemplo para el mundo, donde se construye ciudadanía, donde se construye libertad, donde se construye democracia, pero sobre todo, donde se construye justicia. Bienvenidos, bienvenidas, a una de las ciudades más hermosas del mundo. Muchas gracias. Le reiteramos, por favor, a nuestra jefa de gobierno, sea tan amable en proceder con la declaratoria inaugural, si es tan amable, doctora. De 2019, declaro formalmente inaugurada la conferencia número 19 del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Les pedimos a las y los integrantes de nuestro presidio permanecer, por favor, de pie para la fotografía conmemorativa al resto de nuestra audiencia, si son tan amables en tomar asiento, para permitir la libre captura fotográfica y de video de nuestros amigos y amigas que cubren la nota. Es así como damos por concluida esta nuestra ceremonia inaugural de la decimonovena conferencia OIDP, despidiendo la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, agradeciendo a todas y todos los integrantes de nuestro presidio de honor, así como a ustedes por su presencia. Señoras y señores, después de nuestro coffee break, les invitamos a permanecer en el auditorio para dar inicio con nuestra primera ponencia. Gracias nuevamente por su presencia. Gracias. 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 Gracias.